En Rusia ha ocurrido un suceso único, la aparición de una misteriosa formación de luces al tiempo que se escuchan los sonidos conocidos como the hum o el zumbido. Fue en la Federación de Rusia donde se logró captar este extraño fenómeno el 30 de mayo del 2023. Varios automovilistas que circulaban sobre una carretera de los suburbios de Moscú se percataron de extraños sonidos que, al principio, parecían provenir del cielo. De acuerdo con ellos, el sonido era ensordecedor, por eso detuvieron su marcha para registrarlo en video. Su sorpresa fue mayúscula cuando se percataron de que en el cielo se encontraba una espectacular formación de luces. Otra impresionante evidencia de lo que podría ser la primera vez donde se escuchan las trompetas del apocalipsis y se observan objetos voladores no identificados ocurrió el 24 de enero del 2012. Esta sorprendente grabación se captó en Hong Kong, donde para muchos investigadores se trató de una nave nodriza que emitía esas ondas sonoras. ¿Podrían las luces de los suburbios de Moscú pertenecer a una estructura no humana capaz de emitir esos sonidos ensordecedores? Usted tiene la mejor opinión.